hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de rise of empires y bueno hoy estamos en el día 4 de la competición del reino más fuerte el día de hoy es el día de desarrollo de héroes en donde vamos a ganar puntos por hacer muchísimas cosas por matar monstruos por desbloquear habilidades por intercambiar de medallas de sabiduría por ganar experiencia a nuestros héroes o por reclutar héroes realmente es el día el segundo día más fácil para conseguir los tres cofres después del día de recolección si son saqueadores quizás el día de matanza de enemigos va a ser el día más fácil para ganar puntos igual no es tan sencillo pero en cambio este día sin importar la profesión que ustedes tengan sí o sí va a ser el día más fácil para conseguir los tres cofres y aparte de eso hay un truco si su estado es nuevo porque desde ya les adelanto entre más tiempo vayan avanzando y entre más viejo sea el estado más antiguo y ustedes más tiempo lleven jugando pues más fácil va a ser ganar puntos con este día ok entonces lo primero que vamos a hacer es desbloquear este cofre y después de eso les voy a mostrar el truco que pueden aplicar aunque algunos piensen que ese truco es para estados antiguos realmente ese truco está diseñado para estados más nuevos que es donde realmente en algún punto podría haber dificultades para conseguir el tercer cofre igual este día se hace más fácil o más difícil dependiendo del estado en el que ustedes estén porque por ejemplo si están en un estado ganador que esté muy bien organizado y que constantemente ganen los las batallas de los días pues en esa ocasión ustedes van a tener muchas de estas van a estar ganando muchas de estas ya les muestro de menos un segundito aquí de estas cartas de reclutamiento o de estos sí de estos de aquí para desbloquear a estos héroes en esta ocasión reclutamiento avanzados cartas de reclutamiento avanzado y al ganar muchos pergaminos de reclutamiento avanzado pues van a ganar más puntos y va a ser mucho más sencillo yo ya hice cuentas de qué es lo que necesito desbloquear para poder llevarme el tercer cofre y además voy a aprovechar de que estamos en esta parte de combate armado individual de desarrollo de héroes en donde me valen absolutamente todo tanto usar cartas de reclutamiento como desbloquear habilidades como ganar experiencia en los héroes como gastar medallas de sabiduría como intercambiar medallas de sabiduría realmente ganó puntos por hacer cualquier cosa excepto por matar monstruos entonces voy a aprovechar esta para tratar de desbloquear el tercer cofre y aparte también en la parte de competición de reino más fuerte llevarme el tercer cofre estoy seguro que lo vamos a conseguir porque ya hice cuentas ya hice cálculos multiplicando evidentemente los puntos que dicen aquí que me dan por cada una de estas tareas entonces vamos a hacerlo y después de eso les muestro el truco si ustedes son estados más nuevos y no tienen tantas cartas de reclutamiento y demás que pueden hacer para conseguir ese tercer cofre que les va a ser de muchísima ayuda así que nada lo primero como siempre voy a activar una carta de estas pero aquí solamente utilizar una de 50 por ciento no necesito una de 100 por ciento vamos a darle en usar me voy a ahorrar todas las demás y ahora sí vamos a empezar lo primero vamos a darle al reclutamiento y vamos a utilizar 30 de estos reclutamientos por 10 un consejo súper grande que yo les puedo dar es siempre guarden las cartas de reclutamiento guarden las todas para que vayan acumulando y después puedan gastar de 10 en 10 en los días de competición más fuerte de del desarrollo de héroes ok es súper importante eso para que les puedan sacar el máximo provecho a sus cartas no los utilicen en los días que no haya competición del reino más fuerte porque realmente van a estar prácticamente desperdiciando las y perdiendo un montón de opciones bueno aquí me gusta que me estén dando héroes morados ya que esto después los voy a poder intercambiar por esto que son medallas de sabiduría que se necesitan para mejorar los héroes ok vamos a darle una última vez aquí a 10 ahí está 825 mil puntos que me acaban de sumar perfecto bastantes héroes azules dos héroes verdes y bueno las medallas estas dan tristeza que me tienen solamente de a una medalla sabiduría pero bueno igual todo va sumando así que sigamos con lo nuestro aquí ya tuve que haber ganado un montón lo siguiente para mí es ganar muchísima experiencia tengo que gastar todos los pergaminos de experiencia que son estos de acá tengo que intentar hacer subir este héroe al nivel 35 para después desbloquearle la habilidad yo creo que si lo logro conseguir ahí está dicho y hecho héroe en nivel 35 vamos a ver aquí está 35 por fin ya le podré para el próximo combate le voy a desbloquear esta habilidad que es súper súper útil para poder tener más tropas y para tener más cosas en ese momento no la voy a gastar porque pues porque no la necesito ya nada me queda una cosa para desbloquear el último cofre de aquí vamos a ver miren ya hay 7 millones en este cofre 7 millones 700 mil ya no me queda prácticamente nada un millón menos de un millón de hecho de puntos y solamente tendré que gastar medallas de sabiduría para desbloquearlo pero como falta un poquito tan pero tan poquito y ya desbloqueamos aquí los tres cofres realmente no voy a seguir malgastando recursos lo voy a dejar hasta acá y ya los puntos que me faltan los iré consiguiendo en el transcurso del día utilizando las medallas de sabiduría ok entonces bueno cuando ya desbloquee el tercer cofre pues si quieren voy a grabar al final de este vídeo a mostrar cómo lo abrimos pues para que se den cuenta que sí que lo conseguí pero por ahora ahora sí les voy a mostrar el truco que pueden utilizar ustedes si se quedan más o menos cerca de conseguir este cofre pero no lo han conseguido por ejemplo digamos que yo ya no tengo más opciones ya no tengo más cosas para gastar para poder conseguir este cofre y lo único que me quedan son medallas de sabiduría en ese caso yo que eso quería me vendría aquí en la parte de oficiales buscaría héroes tanto verdes como azules no importa el que ustedes elijan funciona bastante bien y lo que vendría a hacer sería aquí tocaría en la parte de las habilidades de subiría primero el héroe en cuestión digamos en este caso este héroe lo subiría a nivel 12 para que para poder desbloquear estas dos habilidades tanto estabilidad como estabilidad para poder desbloquear esta pues me pide que el héroe tenga nivel 12 ok después de desbloquear ambas habilidades subiría estas dos hasta nivel 5 después subiría esta a nivel 4 y después de haber hecho eso en el héroe se les va a habilitar una opción que va a ser como esta miren creo que en esto no me va a salir porque los estoy utilizando en mil legiones eso tiene que ser con un héroe que no están utilizando en su legión no sé por qué me salí aquí si los tengo bueno vamos a ver los que estén en ocioso miren aquí cualquiera de estos me sirve por ejemplo cuando ya han hecho lo que yo les dije a ver que se puso un poquito lento cuando ya han hecho eso haber subido esto a nivel 5 esto a nivel 5 esto a nivel 5 después de haber desbloqueado las dos habilidades pues van a tocar aquí en esta parte del héroe eso lo que hace es que el héroe se divida en vez de tener el héroe les van a dar una medalla del héroe que consiguen con esto que les devuelvan el 80% del oro que gastaron y el 80% de las medallas de sabiduría que gastaron vale la pena hacerlo solamente vale la pena hacerlo siempre y cuando ustedes estén muy cerca de conseguir ese tercer cofre porque pues porque como les digo van a estar perdiendo un 20% de medallas de valentía cuando pierdan ese 20 ese 20% no lo van a recuperar y ese 20% del oro que realmente no importa lo que importa ni siquiera importa la experiencia del héroe lo que importa son esas medallas de sabiduría porque al principio las van a necesitar para mejorar sus otros héroes entonces están dispuestos a sacrificar un 20% de sus medallas de sabiduría háganlo suban estas cosas hasta nivel 5 háganlo así poco a poco aprovechando siempre los combates armados individuales para también sacarle el máximo provecho ahí no los hagan todos en un solo momento a menos de que les falten demasiados puntos y activen una de esas cartas de 50% y pues quieran de una vez obtener ese tercer cofre de la competición del reino más fuerte ahí sí entonces háganlo con todos los héroes verdes igual hagan cuentas yo no he hecho cuentas creo que eran dos héroes verdes un héroe azul y unas cartas de reclutamiento ustedes igual hagan cuentas más o menos que les conviene más utilicen héroes azules y héroes verdes los héroes verdes sirven para desbloquear habilidades pues porque es donde menos van a costar y donde más van a ganar puntos pero eso sí tengan en cuenta lo que les acabo de explicar que una vez ustedes toquen aquí en esto de explitar el héroe van a perder el 20% de las medallas de sabiduría y el 20% del oro que gastaron y pues igual las demás 80% se le van a regresar ok entonces ya teniendo en cuenta ese truco y que tienen que tener en cuenta lo demás lo de ganar lo de gastar siempre teniendo en cuenta para maximizar los combates armados individuales yo me voy a esperar a que se reinicie a que venga el próximo combate armado individual para tratar de desbloquear ya el tercer cofre y finalizar con eso el vídeo si este vídeo les fue de utilidad no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones como siempre dejar un pulgar arriba y compartir este canal con todos sus amigos antes de mostrar ya pues cómo abrimos ese último cofre quisiera enviar un gran saludito a las últimas personas que comentaron mis vídeos pues porque ya saben que no sé si de pronto algún de ustedes también quiere aparecer en algún vídeo lo pueden dejar en los comentarios y pues así ya le envíe un saludito a potato lss muchísimas gracias por tu comentario brother a larry campos que es súper activo en el canal a game master aún ya comexa a jadez youtube que creo que me pidió un favor ya le contesté igual si ustedes tienen alguna duda de algún otro tema también lo pueden dejar abajo en la cajita de los comentarios y trataré de grabar un vídeo sobre eso en algún momento haré un vídeo exclusivo para que solucionemos cualquier otra duda que tengan y en la descripción de ese vídeo dejaré un enlace a todas las posibles dudas que puedan llegar a tener ok lo redireccionaré evidentemente a otros vídeos donde ya las haya solucionado y bueno por último un saludito a diamian vázquez ahora sí esperaré a poder desbloquear este cofre y terminaremos con eso el vídeo ya saben que como siempre se les quiere un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo bueno ya lo hemos conseguido simplemente nos faltan 60 mil puntos para conseguir los 8 millones 600 mil y pues vamos a aprovechar el combate armado individual por eso me he demorado tanto porque estaba aprovechando todos los combates armados individuales lo que voy a hacer es para maximizar la cantidad de puntos y demás simplemente voy a utilizar aquí el cambio de esto para obtener medallas de sabiduría cambiamos por supuesto obtenemos nuestros 80 mil puntos obtenemos aquí el beneficio que nos va a dar un poquitico el oro que hemos gastado nos va a recuperar hay 125 mil aparte 100 gemas dos aceleradores y evidentemente hemos conseguido ya el tercer cofre lo desbloqueamos y aquí nos llegan los 900 mil de oro las 160 medallas de valentía que era lo que más esperábamos junto con la super carta de reclutamiento y las 1500 gemas así que nada ya saben ahora sí se les quiere un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo